Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y pues hoy, gracias a un comentario que me hicieron ahí en el canal Vamos a ver como resolver el error de los cambios de clima en Pokémon ya sea Sword o Shield Y bueno, pues yo la verdad no tenía conocimiento de esto De hecho no me habían ni percatado que el clima no cambiaba Y pues básicamente esto se debe a los mods Básicamente los mods rompen el clima en el juego Y nosotros aunque cambiemos la fecha en el emulador, pues estos no van a cambiar Entonces básicamente pues lo que tenemos que hacer Es irnos al juego, dar clic derecho, irnos a propiedades Y los mods que tenemos que desactivar son todos aquellos que son de Layered FS Estos mods son los que rompen el juego en sí Los de IPS, bueno IPS Switch, esos los podemos dejar habilitados Solamente en el caso que ni teniendo habilitados este mod Pues este, que no cambie el clima Los vamos a deshabilitar todos Pero como les comento, deshabilitando En mi caso yo nada más tengo estos dos de Layered FS Estos los voy a deshabilitar Y con eso básicamente el juego ya regresa a la normalidad Entonces bueno, los deshabilitamos Damos OK Lo que sigue es en el emulador Irnos a configurar Nos vamos a ir a System Y aquí vamos a habilitar el Custom RTC Obviamente aquí tenemos que cambiar la fecha Dependiendo del clima que queremos tener Ya saben que hay ciertos Pokémon que solo aparecen Cuando están estas fechas, bueno estos climas Entonces en este caso voy a habilitar la del 1 de Febrero del 2020 Para tener el clima con nieve Entonces bueno, obviamente aquí simplemente seleccionar la fecha Y lo podemos ir aumentando o reduciendo Así que voy a poner 1 de Febrero Damos OK Y bueno, ahora sí vamos a correr el juego Para que vean que esto sí se habilita Así que vamos a esperar a que cargue un poquito los shaders Y yo regreso en un momento Bueno, pues ya estamos aquí en el juego Vamos a iniciar Bueno, no sé por qué estos mods rompen el clima Pero bueno, ya estamos aquí dentro del juego Y como pueden ver ya empieza aquí a cambiar el clima Si nosotros los habilitamos Obviamente siempre vamos a tener el clima soleado No sé si esto es cuestión de que El que hizo estos mods los actualice Pero bueno, solamente deshabilitándonos Podemos tener los cambios de clima Y bueno, pues básicamente eso sería todo Ya con esto ya pueden capturar los Pokémon Que salen solamente en estos climas Y bueno, espero que les haya gustado Ya saben, denle like Suscríbanse, compartan Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!